Sigo yendo mi comida, yo ya le agregué el tomate, le agregué todos los condimentos, menos la sal, porque los calditos ya tienen sal, así que yo le agregué, le puse una cucharada de meca, que es una raíz como el, es una raíz como el enjibre o como el, bueno hay otra raíz que no me acuerdo ahora, pero es una raíz, que tiene muchas vitaminas, meca se llama, y le agregué orégano, le agregué pimienta negra, una cucharadita, le agregué, orégano, tomillo, otra cucharadita y pimentón, y nada más, ahora lo dejo cocinar, así lo dejo cocinar hasta que esté, y ya tengo preparadas las papas naturales, que ni se las muestro, porque es una papa natural, ya pelada y todo, o sea, no se las voy a mostrar, así que bueno, esto es así y así sale, ahora lleva más o menos de cocción, depende de la cocina, pero en mi cocina anda bien, tiene buena llama, buen juego, así que yo, en mi cocina lleva, y prácticamente una hora de cocción, hasta en la carne tiene que estar bien cocida, se tienen que empezar a pelar las puntitas de las costillas, para saber si están justas, cuando ya se empiezan a pelar las puntitas de las costillas, ya está, así que bueno, así es, no se lo voy a presentar después terminado, porque tengo que hacer otro vídeo más, y lo que ven de las paredes, que ven como manchadas, es porque yo me estoy haciendo la casa, hice el revestimiento y macillé toda la junta, yo me estoy haciendo mi casa, entonces, hice todo el revestimiento de Durlock, y macillé toda la junta, y tengo que terminar de lijar y pintar, pero bueno, hago de todo, soy carpintero también, bueno, eso es todo.